Muy buenos días de... ¡Viernes! Lo hicimos, lo hicimos. Oigan, ya lo logramos, ya se acabó febrero, ya estamos en marzo. Yo no sé por qué tengo la impresión, y es solamente una ligera impresión, la ligera sospecha de que este año se nos va a ir como agua entre los dedos. No sé si ustedes sienten lo mismo que yo. Se me ha ido, pero... Ya estamos en marzo. Bueno, pues bienvenidos a marzo, bienvenidos a Sazonarte. Mi nombre es Dore, y a nombre de este gran, maravilloso, súper estupendo equipo de trabajo. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Sazonarte, donde la sala de tu familia empieza aquí mismo en la cocina. Hoy tenemos para ustedes recetas bien ricas, muy de viernes, ¿eh? Vamos a hacer una ensalada de mango y aguacate. Tenemos una parrillada española, que esta va a tener que ser para mañana porque es cuaresma, ¿no? Y además, un flan de cajeta. ¿Y qué creen? Que es de microondas. Ay, qué alivio, ¿verdad? Todo lo que sea así de rapidito y avéntalo en microondas, me gusta, me encanta. Bueno, en fin, yo ya estoy muy preparada con esta deliciosa ensalada de mango y de aguacate. Me fascina. Es una ensalada que tiene muchísima fibra, tiene aceites linoleicos, omegas. Además, tiene proteína. ¡Chequen! Con un poco de aceite, mango, ajo, un poco de lechuga. Ustedes escojan la lechuga que quieran, que sea variadita. Un poco de jamón. Perdón, es que estoy sacando mi sartén. Jamón, otro tantito más de aceite de oliva. Y un poco de aguacate, que esté madurito, que esté bien bonito y verdesito. Bueno, voy a poner aquí en esta sartén a calentar un poquititito de aceite de oliva. Y es realmente muy poquito lo que voy a poner a calentar. Y voy a poner el ajo a que vaya dorando. Mientras tanto, voy a tomar el aceite de oliva aquí en mi aguacate. Y voy a ponerlo a... ¡Chequense! Vamos a poner aquí, le vamos a poner un poco de sal y de pimienta a nuestro aguacate. Híjole, ya está así nos lo echábamos, ¿no? Hay mucha gente... ¡Andale, sí! Puesense la tortilla. ¡Mike! Y el chicharrón, mijo, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Me explicas? Bueno, vamos a ponerle un poco de aceite de oliva a nuestro aguacate. Bueno, vamos a poner aquí el jamón. Y le vamos a ir preparando su platito a nuestra ensalada. Vamos a poner los mangos aquí en nuestro sartén. Y... Max, ¿tú bailaste en tus 15 años? ¿Tuviste 15 años, Max? ¿Neta? ¿Tienes fotos, Max? ¿Ya veas fotos? ¿Ya veas fotos? ¿Ya veas fotos? ¿Ya veas fotos? ¿Ya veas fotos en esa época, Max? ¡Muy manches! ¡Las de Max ya son vintage! ¡Muy manches! Eran fotos exactas, esculpidas en tierra, en tierra, ¿eh? En piedra. Este... Con la pila azul y tal vez en un papiro. En fin. Con su tutú rosa. Sí, sí, me lo imagino, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ponerle aguacatito aquí a todo el rock and roll. Para cuidar ese corazón de cualquier infartito, porque yo estoy segura. Oigan, antes de ver las fotos de Max, kilo de aguacate, ¿no? ¿No nos vaya a dar un infarto? Kilo de aguacate. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle aguacatito y esperar con ansias, locas, muy locas, la foto de Max. ¡Vamos a un corte! No se vayan, regresamos. No manches, ¿tienen las fotos aquí? Ok, regresando, bueno, a ver la foto de Max. No se vayan.